¡Hey! Muy buenas a todos, aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de F1 2014 Como recordaréis en el episodio anterior, que ya sabéis que os dejaré en vuestras pantallas en una anotación o en la descripción Conseguimos vencer por fin a Kevin Magnussen, el piloto de McLaren Mercedes Conseguimos dos puntos verdes, frente a cero suyos Así que ahora tenemos su coche, corremos ahora para McLaren Mercedes, tenemos un nuevo coche Y ahora nos toca, como dije en el episodio anterior al final, nos toca coger un nuevo rival Y os dije en el episodio anterior que me lo dijera en los comentarios y uno de vosotros, no recuerdo quién La verdad, me dijo que cogiera al señor Nico Rosberg, que iba segundo, justo detrás mía Que tiene un Mercedes AMG Y ese coche, como sabéis, los que seguís la F1 y los que no, pues lo digo yo Es el mejor coche de este juego y de esta temporada Así que va a ser bastante complicado, pero bueno, me la voy a jugar Y por vosotros lo voy a seleccionar a este hombre, Nico Rosberg Que lleva 30 puntos, va justo detrás mía Así que, ahí está Y me dice, espera vencer a su rival Espera vencer a su rival Vale, vale, mira que chulito Bueno, pues si espera vencerlo, vamos allá Vamos a darle ya la clasificación Nos toca el Gran Premio de Bélgica Circuito de Bélgica Spa, que es un gran circuito de mis preferidos Me lo sé bastante bien, así que, amigo Rosberg, vas a tener algunos problemas Y me dice, Rosberg en el punto de mira de Maxi Gamer La verdad es que sí, está en mi punto de mira ahora Y Maxi Gamer luchará por un buen resultado Eso esperemos Del buen resultado depende también mucho la clasificación Que ya sabéis que es a una vuelta, solo Así que vamos a ver si podemos hacerla bien Desde luego ya con el McLaren sí que corre más que el Sauber anterior Así que vamos a ver Aquí tenemos este cochecito plateado La verdad que es bastante bonito este coche Me gusta bastante Vamos a darle a esto para adelante Vamos a salir ya a pista Los rebajes tal y como están Y aquí está el cochecito Madre mía, madre mía Vaya coche Es totalmente plateado, tío Parece una lata Parece una lata Vale, vale, lo tengo, eh Lo tenemos controlado Vámonos Vámonos Vale, vale Primera curva Importantísima Cogerla bien Frenar fuerte Porque es la más La más lenta de todo el circuito Vale, vale De momento vamos bien, vamos bien Lo tenemos bien, Kowen Lo tenemos bastante detrás Al tío Sebastián Betel El que ha marcado el mejor tiempo de este sector Esta curva es buenísima Entre las mejores de todo el circuito Míralo Vámonos Se coja fondo siempre Voy en octava marcha Que por cierto Esa es otra cosa nueva de este año Los coches tienen octava marcha Antes solo tenían siete DRS Y 330 kilómetros por hora Madre mía Vale, vale Lo tengo, lo tengo Perfecto Perfecto Ahí Madre mía Qué vuelta me estoy sacando, eh Qué vuelta me estoy sacando Venga, tío La liaste La liamos La liamos un poquito Pero bueno De momento llevamos demasiada ventaja Vale Me dice que tengo Que tengo las ruedas La rueda esa manchada Como veis ahí a la izquierda De tierra Y que tendré menos agarre Pero bueno No importa Aquí estamos Para solventarlo todo Llevamos bastante ventaja Por eso Ese error no No ha supuesto demasiado Pero Un momento Vamos primero 1-0-7 Vamos a ver Cómo acaba esto Esta curva Ojito Vale, vale La tengo ¡Eh! No la tengo, no la tengo Me cago en todo Vale, vale, vale Me he salido, me he salido Ojo, ojo Ojito Que el tío viene por ahí detrás Vale, vale Lo tengo, lo tengo Perfecta Para esa De momento vamos marcando El tiempo más rápido Vale Vamos A intentar No frenar en esta A ver si es posible Es posible, es posible Es posible, es posible Vale, vale, vale Ojito ahora con esta chican Que viene aquí La verdad que este circuito Me lo sé bastante bien Esta chican fuerte Y yo ¡Uh! Me patina ahí ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me ha ido Se me ha pasado Se me ha pasado Vale, vale, vale Creo que hemos hecho Primer puesto Madre mía A dos segundos A dos segundos Del segundo Que es Hamilton Y mi rival Que es Rosberg Ha quedado tercero Así que bastante bien Como se nota Que el McLaren Corre bastante más Vamos a darle A continuar Ahí Y bueno, bueno Salimos primeros Vale, vale Me saluda ahí El compañero Venga Perfecto Salimos primeros Vamos a darle a esto Poco para adelante Y salimos primero Lo que significa Que nos van a atacar Bastante los dos Mercedes En la salida Ya sabéis Así que habrá que tener cuidado En la primera curva Y sobre todo Mantener el tipo Después Para que no nos adelanten Así que vamos a ver Cómo se da la cosa Estamos aquí Y aquí estamos Me monto en mi cochecito Pim pam Míralo Pantallita encendida Ahora Ahí está Me amarran bien Los cinturones Para que no me escape Vamos a darle a esto Un poco para adelante Y ahí estamos Ingeniero Salida a pista Vale Volante Es bastante distinto Al otro No tiene No tiene agarre Por debajo Pero bueno No pasa nada Yo como no conduzco De momento Estos coches Vale Ahí estamos Primero Segundo Tercero Ojito Con ese hombre Rosberg Nuestro rival Está ahí Alentamos aquí Un poquillo Vale Vale Ojo con la salida Vámonos Le voy para allá Ojo Ojo Me cago Me adelanta Me adelanta este tío Ojito con él Que mala salida Que mala salida Por dios Que mala Que mala Me adelanta No me lo puedo creer Me acaba de adelantar Me acaba de adelantar El rival Ojito Hay que adelantarlo Como sea Hay que adelantarlo Como sea Vale Vamos a ver Si puedo Vámonos 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 Uf Lo he tocado incluso Madre mía Le cojo el rebufo Le cojo el rebufo Estoy pegadísimo Ahora Y Va Uh Vale Vale Que bonito Que bonito ha sido eso Ojito Se la doy Se la doy Con queso Vale Vale Cuidado ahí Vale Vale Ojito Hay que tranquilizarse un poco Vamos a Concentrarnos un poquillo Para adelantar a este hombre Que no creo que vaya a ser muy complicado Uf Chabala Ahí me la ha jugado demasiado Quería adelantarlo ahí por fuera Se lo meto el coche aquí Le meto el coche aquí No No Imposible Ahí imposible Vale Vale Ojo con Hamilton Hamilton va a ser mío En esta recta que viene ahora A no ser Ojo 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 Uf Chaval Casi me voy Me voy Me voy Se me escapa un poquito Ojito con el de atrás también Vale Vale Lo tengo eh Lo tengo controlado Uf Chaval Ahí me la ha jugado A unos niveles Ojito aquí Ojito aquí Bueno Estoy jugando Al límite eh Madre mía Este hombre va rápido eh Va rápido aquí el colega Así que Hay que tenerlo en cuenta Porque tengo el de atrás Bastante pegado también Vale Aquí aquí Esto es mío 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 Ojo Ojo que corro más Ojo que corro más Rebufo Venga chaval Vaya adelantamiento Vaya adelantamiento Se ha comido ahí el colega Perfecto Ojito aquí tío Siempre me salgo en esta maldita curva No sé por qué Vale vale Volvemos a la primera posición Después de esa salida Desastrosa Pero Ya no hemos sacado Ocho décimas Incluso Vale Uf Que curva ahí Buenísima esa Vale Ahora aquí a fondo Hasta Hasta el final Aquí se cogen Trescientos y pico Míralo Míralo Vale Esta curva Es bastante Peligrosa Uf Vale vale Bien bien La tenemos controlada eh De momento Hamilton Rosberg Me interesa que quede Rosberg tercero Incluso No 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 Me interesa que quede Rosberg Segundo Para el mundial Porque yo voy primero Y el segundo es Rosberg No Hamilton Así que me interesa que quede Rosberg tercero Como está ahora mismo Uf chaval Casi me voy ahí Vale vale Lo tengo controlado eh Lo tengo controlado Uf chaval Vale 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 Esta curva Siempre Es bastante peligrosa Y hay otra que no me gusta nada De este circuito Otra curva Que es bastante Difícil de tomar Que sería Esta que viene aquí Esta que viene aquí Que es bastante complicada No sabes si frenar Si dejar de acelerar Ahí está Tienes que tocar un poquito ahí Y ya te vas A casa Por esta zona Aquí frenada No muy fuerte Fijaros como suenan Las ruedas de Las ruedas del coche Suenan cuando patinan las ruedas Ya sabéis que los motores De este año Vengo 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 Uf chaval Casi me voy ahí Los motores de este año Son bastante menos ruidosos Hacen menos ruido Cosa que a mi no me gusta nada Y en general no me gusta a nadie Pero bueno Los señores Que dominan este mundo Son los que ponen las reglas Y hay que acatarlas Así que Esto es lo que hay Convito aquí con esta chicán Que se me da bastante bien Como norma Pero si voy despistado Si voy despistado Esta curva me cago en todo Métete ahí Métete Nada tío Se sale siempre Siempre se me sale el coche ahí Voy a intentar Hacer otra trazada En la siguiente vuelta Vuelta 3 DRS permitido ya Así que Me cago en todo Estaba mirando Los tiempos Que casi se me va la curva Me cago en todo Vale, vale La tengo, la tengo Eh... Vuelta rápida Madre mía Voy a por otra vuelta rápida Voy a por otra vuelta rápida Esta vez sí que no me puedo salir Vuelta rápida Ojo Lo digo al principio Y lo hago al final Vuelta rápida Ojito Quedaros con esa frase Porque la vuelta rápida Está al caer Míralo, míralo Y 310 en octava Marcha Vale Mejor tiempo de sector Por muy poco Pero lo he hecho en mejor tiempo Vale Perfecto ahí Vale Ahí me salgo un poco Pero no pasa nada Yo digo vuelta rápida Yo digo vuelta rápida Me la juego vuelta rápida Vale, vale Lo tengo Lo tengo Vámonos ahí Perfecto A ver si hago mejor tiempo Del segundo sector Si lo hago Se pondría en moradito Ahí a la derecha Yo La he liado La he liado La he liado Me cago en todo La he liado La he liado ¿Por qué? ¿Por qué la he liado, tío? ¿Por qué me he salido ahí? ¿Todavía hay posibilidades? ¿O no? No lo sé Si hago mejor tiempo del sector Saldría morado Allí a la derecha Yo no lo veré seguro Pero vosotros sí Porque estoy mirando A la carretera ¡Eh! Venga, tío Ojo, ojo, ojo Un chaval Y mejor tiempo, ¿sabes? Y mejor tiempo Pero ahora ya Después de esa salida Va a ser complicado Casi, casi nos la pegamos ahí Madre mía Nunca se puede estar seguro En este juego Nunca sabes Si pierdes o ganas Hasta la última vuelta Porque cometes un Tonto error Como ya visteis La temporada pasada Y Lo pierdes todo Así que ojito Vale Vamos a meterlo por aquí Curva saltada Venga, tío ¿Cómo que curva saltada? No pasa nada Solo una advertencia Por ahora Mejor tiempo Vuelta rápida Y lo hice Y lo hice incluso saliéndome Madre mía Pues sí que era mala La vuelta anterior Pues si está hecho Vuelta rápida saliéndome Imagínate La anterior Vale Lo tengo, ¿eh? 1.57.5 Otra vuelta rápida Me marco otra vuelta rápida ¿Vosotros qué decís? Yo digo que sí Y vosotros Que también, hombre Por supuesto Eso espero Vale, vale Lo tengo, ¿eh? 310 Tenemos que coger 310 aquí 310 310 Octava 311 Míralo Hemos hecho más rápido incluso Una décima más rápido ¡No! La hemos liado La hemos liado Me la he jugado demasiado No he frenado tanto Y lo tenemos a 6 segundos, ¿eh? Madre mía Que superioridad Este año Y eso que la dificultad Está en la misma Que el año pasado, ¿eh? O sea que no sé No sé si han bajado La dificultad en general Del juego Yo leí Leí por ahí Que Que habían hecho Un Un nivel Para O sea Para principiantes No, incluso menos Para novatos Diría yo Que es que prácticamente No saben usar el juego No sé Pero eso Eso leí por ahí Que para los que no hubieran jugado antes Habría una nueva modalidad Pero creo que han bajado en general La dificultad del juego Fijaros Como el año pasado Nos costaba muchísimo ganar en normal Así que Si este año Tenemos esta superioridad Pues seguramente Suba El nivel Para la próxima carrera Yo creo que sí Lo pondremos en difícil, ¿eh? Ojito En difícil En difícil ya Las cosas Cambian A lo mejor Hay demasiada diferencia Entre normal y difícil No lo sé Vamos a probarlo En la siguiente carrera Y si vemos que Se puede Pues lo dejamos Y si no Pues no lo dejamos ¡Eh! Me la salto ahí Me la salto No pasa nada Me salto esa curva ahí Como Como el que no quiere la cosa Me salto la curva Hago vuelta rápida Y estamos ya en la última Vuelta del gran premio Y la vuelta Del ganador O sea Ahora mismo podría ir Saludando Al público Mira, podría ir haciendo así Puedo ir haciendo así Porque llevo 8 segundos De ventaja Ojo, ojo Ojo Que después Eh, venga Fuera No pasa nada Ya me lo salto todo Me voy a saltar Me voy a saltar todas las curvas A ver qué pasa Me voy a saltar todas las curvas A ver qué pasa Porque con esta superioridad No es normal Que lleve No sé cuánta ventaja llevo Me la salto Me la salto Me la salto Veremos Veremos a ver Al final Al final Y encima Robert adelanta Hamilton No me lo puedo creer Tío O sea A ver A ver qué distancia Llevamos con el segundo O sea Como al final No gana esta carrera Me voy a cagar en todo Por esa tontería Tío O sea Me estás diciendo Ojo, ojo Que no voy a ganar esta carrera Porque me ha saltado Una curva O sea Esto no es serio Tío Esto no es serio Vale, vale Ojo, eh Vamos a intentar Estamos en la última vuelta De más O sea Que no voy a saber La distancia Hasta el final Vale Si llevo menos de 10 segundos Con el segundo Quedo segundo Y si llevo más Quedo primero Así que Al final veremos Si llevo más O llevo menos Cuando llega la meta Que ya queda poco Así que vamos a correr Como nunca En esta parte del circuito En que ya 11 segundos Vale, vale Uf, chaval Vale, incluso con penalización Ganaría por un segundo Coma dos Vale, vale, vale Lo tenemos controlado, eh Vale, pues entonces ganamos Incluso con penalización Chaval O sea Ni las penalizaciones Incluso con las penalizaciones Gano la carrera Madre mía Madre mía Ahí estamos Y ganamos El maldito Gran Premio de Bélgica Como que no he superado Tercero Pero que me estás contando ¿Cómo que tercero? A ver, a ver, a ver Eso ha ido Eso ha ido Pero si llevaba 11 segundos ¿Qué me estás contando? Si vuelve a quedar por delante La próxima cita Si llevaba 11 segundos ¿Qué me estás contando? O sea Pienso poner en este momento Por favor Maxi del futuro El Maxi que esté editando En el futuro Por favor Pon una repetición Donde se vea perfectamente Que llevaba Más 11 Más 11 y pico Más 11,2 segundos Con el segundo Dentro Ahora Tengo que ya 11 segundos Vale, vale Uf, chaval Vale, incluso con penalización Ganaría por un segundo 5,2 Bueno, pues ahí habéis visto La repetición En la que En la que Llevo más de 10 segundos Así que no entiendo muy bien Qué leches ha pasado El caso es que hemos quedado terceros Hemos quedado terceros Hemos quedado terceros Por hacer la tontería De saltarnos la curva No me lo puedo creer En fin Hemos quedado terceros Seguimos primero en el campeonato Pero lo que no me gusta nada Es que Rosberg ha quedado primero Por lo tanto No superamos el objetivo En este gran premio Y el punto verde Se lo llevo a él Y el punto rojo Me lo llevo yo Ahí estoy bastante O sea, estoy ¿Cómo que aplaudiendo, tío? ¿Cómo que aplaudiendo? Me cago en todo Esto ha sido un robo En toda regla Claro, claro O sea, parad Porque esto ha sido Un robo en toda regla No, no Nada de puños Nada de puños, Maxi Esto ha sido un robo Vamos, mi equipo sí Muy bien Pero esto ha sido un robo En toda regla O sea Nunca he visto cosa igual Pero bueno En fin ¿Cómo que no he estado a la altura, tío? Si me habéis robado la carrera Rosberg tira de talento para ganar Venga, hombre, a tu caso En fin Punto rojo para mí Punto verde para él Es así que se decidirá todo En las tres En las dos próximas carreras Que son Rusia y Alemania Y aquí me envían correos ¿Me enviará algún correo Diciendo que te han robado la carrera? No, 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 no Me mandan un correo de esto De... Has cruzado la línea Por detrás de nuestro rival Bueno Pues ya veis Punto verde para él Ya digo Punto rojo para mí Voy primero en el campeonato Más diez puntos Con el segundo Que es precisamente Mi rival Así que En el próximo gran premio Esperemos que no nos roben Como en este O sea Vaya robo, tío Vaya robo En fin Gran premio de Rusia Al siguiente 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 carrera Más diez puntos Con mi rival Y... Pero él me va ganando De momento Así que veremos En los dos próximos Bueno chicos Se ha cortado la grabación No sé muy bien por qué Está pasando últimamente mucho Así que tendré que revisar Esas configuraciones Que tengo puesta En el programa De grabar Pero bueno Lo que iba diciendo Es que Punto rojo para mí Punto verde para él Porque la verdad No sé dónde se ha quedado Al grabar Pero bueno Lo repito otra vez Punto rojo para mí Punto verde para él Así que en las dos próximas carreras Se decidirá todo Así que nada Por aquí vamos a ir dejando el vídeo Si os ha gustado Espero que dejen un gran like Y nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Adiós